Música Estamos con Rodrigo Montserrat, jugador de la cuarta división de Camineros luego del empate 0 a 0 contra Tigre Bueno, Facha, contame un poquito de sensaciones Si, fue un partido muy peleado, trabado y siempre fuimos a buscar partido pero bueno, sacamos un empate visitante que es bueno Sienten que el punto del partido, la clave, ¿cuál era para poder romper el 0? Y nada, tuvimos varias ocasiones que no supimos concretar pero el equipo se sintió libre y jugando muy comprometido en el partido Lindo duelo con el central, ahí todo el partido el número 2 de Tigre, te estuviste escorpiando bastante Si, casi todo el partido, mucho choque arriba tuve que pelear toda y bueno, gracias a Dios salió un empate que es muy bueno, como te estaba diciendo Un empate que los di ahí en la punta de la cuarta división ¿Para qué sentís? ¿Para qué está este equipo? Y me parece que se armó un buen grupo compañeros que siempre te apoyan en todo y te apoyan y jugar con ellos es muy bueno Toda la semana trabajamos para jugar estos partidos y creo que estamos bien para seguir peleando el campeonato Facha, muchas gracias y bueno, este es el año que viene Muchas gracias a vos, un saludo a mi familia De siempre, vamos a pasar